Hola amigos de Sector Comic, bienvenidos al video con los cómics de la semana que ya se encuentran en algunos puntos de venta, vamos a ver Y antes de continuar queremos invitarte a que nos sigas también en Facebook, Twitter, Instagram, en nuestro iBooks donde tenemos el podcast También en el blogspot donde tenemos muchas notas relacionadas al mundo freaky, otaku y gamer y de cómics Y también en la aplicación FreakyInn, además no olvides marcar la campanita aquí en el canal de YouTube para que te lleguen notificaciones de nuevos videos En Marvel semanal llega Dark Age a su número 4, tiene un precio de 69 pesos y aquí estamos viendo la portada para la siguiente edición En DC semanal llega Infinity Frontier a su número 3, tiene un precio de 79 pesos y en la cuarta de forros vemos la portada connecting de esta edición En Panini Comics México llega a los clásicos Marvel La Espada Salvaje de Conan con el nuevo volumen de La Ciudadela Escarlata Recopila del 28 al 30, tiene un precio de 169 pesos, no se pierdan este tomo los que están siguiendo esta gran colección En las novelas gráficas de Marvel Salvat llega la edición número 43 con el título Heredero de M o Son of M como se llama originalmente Tiene un precio de 279.90 y estamos viendo lo que recopila es la miniserie completa de este título Y en el lomo vemos que corresponde al número 39 de esta colección y parte de la imagen que adorna este ejemplar ¿Las están siguiendo? Déjenos su comentario Una nueva colección armable por parte de Planeta de Agostini llega para armar la Mark III de Iron Man La primera edición o el primer fascículo tiene un precio de 49.90 pesos Se puede armar el casco en su totalidad, ahí estamos viendo el tamaño de la figura al terminar las 120 entregas Así que bueno pues ahí está el dato, tenemos números, claro que sí en nuestro Facebook Tenemos ahí un post con todo lo que contendrá esta edición Ahí estamos viendo que la siguiente entrega va a ser un pie completo En fin, ¿lo van a coleccionar amigos? Déjenos su comentario Pues me traje el Infinity Frontier número 3 Se ponen muy buenos estas nuevas revelaciones con respecto al título que aquí se ve en la portada Están geniales así que no se lo pierdan Y bueno pues también incluye la portada variante en la cuarta de Forrest Esta es una Connecting, aquí les mostramos la foto de cómo se ve Así que hasta el momento estos tres títulos van formando una genial imagen Pues bueno amigos, ¿qué están comprando esta semana? ¿Van a esperarse a que lleguen los TPBs? Pues esperemos que sí Pues bueno amigos, déjenos sus comentarios que van a comprar Recuerden que se van por su cómic a su puesto de revistas de preferencia A tiendas Sun Bones, a Walmart, a tiendas departamentales o a Comics Universe Vayan con su curva de boca, esto todavía no se acaba Recuerden que si todos se nos tornan, se tapan como Batman Se lavan las manos como Ponzi Pilatos Se desinfectan como Joker y saludan como Wakanda Cuídense mucho amigos, nos vemos en otro video Y no se pierdan el video con las novedades que ya están circulando Para el próximo 2 de mayo, la primera semana de mayo Ya está el video en el canal de YouTube Les dejamos el enlace aquí como video recomendado al final de este video Cuídense mucho, nos vemos, bye bye ¡Suscríbete al canal! Gracias.